¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú